Es importante escutar y gestionar proyectos alineados con los ODS porque todos y todas en nuestra labor intentamos contribuir directamente sabiendo o no sabiéndolo con el desarrollo sostenible y es bueno conocer cuáles son las metas de la agenda mundial, las metas de la 20 y 30 para después poder encolumnar o dirigir perfil a nuestros trabajos de mejor manera sabiendo a qué objetivo de desarrollo sostenible está vinculado a nuestro trabajo y poder reportar los avances en ese sentido.